¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Ya veis que por aquí tengo que si sempertinas, que si regalitos, que si un pastelito por aquí. Pues sí, pronto llega el cumpleaños de Ainhoa y le he preparado esta corona tan chula con el número 7, que hace 7 añitos. El año pasado le hice una corona de tela, los dejaré por aquí arriba el enlace para que nada más que apretéis os lleve al tutorial de tela súper mona. Pero este año decía que ya era muy grande y que ya no quería de estas coronas de tela. Así que he pensado pues hacerle esta, que es muy bonita y es muy sencillita. Así que si queréis saber cómo la he hecho, los materiales que vamos a utilizar. Vamos a necesitar goma eva de brillo, un trocito de cierto que sea acorde al color de la goma eva. Yo en mi caso lo voy a hacer de color azul. Luego hilo y aguja, no importa el color del hilo ya que no se nos va a ver. Un lápiz para marcar, unas perlitas o brillantitos para decorar la corona. Luego tenemos a necesitar lazo. Yo he encontrado este lazo de unicornios y es para forrar lo que son la diadema y para decorar luego la corona. Yo tengo aquí pues como veis unas cuantas diademas y bueno, simplemente si hay algunas que ya la tenéis así y no la queréis forrar, pues estupendo, os saltáis este paso. Pero si son como en mi caso algunas así de dibujitos, pues la verdad que quedan muy monas así forraditas. Y como veis tengo muchísimas que le puedo hacer un montón de diseños de muñequitos. Pero algunas seguro que haremos. Ahora que llega pronto el verano, seguro que hacemos alguna cosita para las peques. Así que si tenéis tipo diadema de estas así, no las tiréis que seguramente las aprovecharemos para hacer otro tutorial. Luego necesitaremos unas tijeras. Luego me he sacado yo este patrón. Bueno, lo he dibujado y lo he recortado en un trocito de papel, en un trocito de folio. Y voy a hacer esta corona así. Si no se os da muy bien lo de dibujar, a mí es que tampoco es que se me dé muy bien muy bien, pero bueno, alguna cosita llego. Pero si no se os da bien, la verdad que en Google yo siempre lo digo, hay cosas súper chulas y que las podéis incluso calcar o imprimir. Y hay coronas así de estas chiquititas. Hay seguro que un montón y podéis encontrar alguna así parecida. Luego le vamos a necesitar tul. Yo este tul es así de brillantina. Y bueno, para que no fuera toda la corona de color azul, que yo sé que a Inoa le encanta el color azul, pero bueno, para no hacerlo todo todo azul, pues he comprado esta y que es así blanca con brillito. Y luego la pistola de silicona. Pues dicho todo esto, creo que no se me olvida nada. Lo primero que haremos será coger la plantilla y hacerla en goma eva y en fielto. Y lo que vamos a hacer es pegarla con silicona. Cogeremos y le iremos. Cuando ya la tengamos, bueno, si os ha quedado unos bolidecitos de la goma eva, lo que podéis hacer es recortarlo. Ahora la vamos a juntar por un extremo y por el otro. Y aguantar, ya la tengamos pegada, ¿veis? Por aquí. Lo que vamos a hacer es decorar un poquito esta corona. Yo no la quiero muy recargada, pero sí que le voy a poner unas perlitas. Y lo que voy a hacer con estas perlitas es ponerle el número. El número de los años que cumple mi hija. Mi hija cumple siete añitos. Y lo que le voy a poner aquí con las perlitas es el número siete. ¿Por qué se lo pongo así? Ahora de momento se lo voy a poner así. Se lo vamos a pegar con silicona. Más que nada, aunque estas perlitas ya llevan como un pegamento, pero para asegurarnos más, lo que voy a hacer es pegarlas con silicona. Así quedan más reforzadas. Se la vamos a pegar por aquí. Y queden bien rectas. Lo voy a cortar. Así. Y le voy a hacer el número siete. Vamos a pegar por aquí también la silicona. Y se lo voy a hacer un poquito así como en diagonal. Un poquito. Que así me va a ser un poquito más fácil. Y también lo vamos a cortar. Perfecto. Le voy a poner un poquito de silicona por aquí. Y le ponemos las perlitas pues que como queramos. Yo le voy a poner en cada bolita de aquí le voy a poner una perlita. Le voy a poner una perlita. Así que vamos cogiendo. Y yo lo hago de esta manera o con las pinzas. Las hago de las dos maneras. O así y así no me quemo. Y voy pegando perlita por perlita y corto. Cuando ya tengamos todo enganchado. Ya os digo. Podéis poner la decoración que más os guste. Yo la voy a dejar así. Ahora aquí vamos a tapar lo que es el círculo de la corona con un trocito de fieltro. Así que cogeremos la corona y le vamos a hacer un pequeño círculo. Lo recortaremos. Que la tengamos. Si os sobra como digo pues lo acabáis y lo recortáis para que quede bien rematado. Ahora lo dejamos en un lado y vamos a forrar lo que es la diadema. Cogeremos el lazo que hayamos escogido. Voy a sacarle el celu. Y lo vamos a hacer por un extremo. De un extremo al otro extremo. Pondremos un poquito de silicona. Por aquí. Y vamos dando vueltas. Lo voy a coger un poquito más abajo. Y simplemente vamos a dar vueltas. Apretamos bien. Y poquito a poco y con mucha paciencia vamos a darle vueltas a la diadema. Que nos quede bien, 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 bien apretada. Cuando vayamos teniendo un trocito, pues lo que podéis ir haciendo es ponerle un poquito de silicona. Aquí ya la tenemos. Ya lo he cortado. Le he pegado con silicona. Lo que haremos ahora será coger una tira de tul. Yo esta es bastante larga. De ancha. Lo que sí que lo he hecho. Ahora os lo digo. De siete centímetros y medio. Casi ocho. Luego siempre estamos a tiempo de cortarlo. Y es bastante larga. Lo que me daba el tul. Este me mide, mirad, os lo digo. Pero bueno, más o menos una orientación. Casi cuarenta. Casi ochenta centímetros. Aproximadamente. Más o menos. Lo que haremos será ir banar la aguja e ir haciendo zig zag. Voy a hacerle un nudo para que no se me salga. Y vamos haciendo por un extremo. Vamos haciendo un zig zag. Hacia arriba y hacia abajo. Para que luego esto nos quede así arrugadito. Pues tenemos que hacerlo hasta el final de la tira. Para que nos vaya quedando. Lo detengamos. Haremos un nudo en el extremo. Y tenemos que hacer otro exactamente igual. Así que lo vamos a apretar bien. Que no se nos salga. Y haremos otro exactamente igual. Yo ya lo tengo por aquí hecho. Ya lo que vamos a hacer es probarlo en la corona. Lo abrimos así un poquito. Este lo pegaremos encima. Le vamos a poner una gotita de silicona. Lo vamos a abrir un poquito más. Lo dejaremos así. Y ahora el otro lo vamos a poner encima. Uno encima del otro. Así que le voy a poner un poquito de silicona. Y lo vamos a pegar en medio. Apretaremos bien. Nos ayudaremos de las tijeras por si traspasa. Y lo vamos a chafar bien. Perfecto. Me ha quedado toda la mesa llena de purpurina. Si lo veis muy grande o muy desigualado. Lo que podéis hacer es cortarlo un poquito. Para que os quede más redondito. O si lo veis muy grande. Pues también lo vais redondeando. Ahora vamos a probar la corona. Y la ponemos aquí encima. Y también la vamos a enganchar con silicona. Por todo alrededor. Vamos a coger. Y por todo. El finito que esté bien sujeta. Ponerle bastante silicona. Para que no se le caiga. A la hora de ponerla. Que no se le caiga. La vamos a estirar bien. Y apretamos bien. Apretaremos bien. Fuerte. Vamos a apretar. Sobre todo que a la hora de que la nena se lo ponga. No se le vaya a salir. Porque se pondrán a jugar. Y todo. Y que no se les haga. Perfecto. Si la veis demasiado ancha. Pues ya os he dicho. La cortáis un poquito más. Yo la voy a hacer un pelín más pequeña. Porque aquí va a quedado más ancho que aquí. Así que voy a... Aquí ya la tengo. Ahora lo que vamos a hacer es engancharla en la diadera. Vamos a colocarla de forma que la corona le quede al lado derecho. Así que se la voy a poner aquí. Le vamos a poner bastante silicona. Se lo pegamos. Apretaremos bien. Y ahora con un trocito de fieltro. Lo vamos a dejar aquí que se enganche bien. Lo dejaré aquí. Y con un trocito de fieltro que lo tengo que se me ha acabado. Vamos a coger un trocito de fieltro. Nada. Chiquitito. Que nos cubra un poquito. Lo voy a hacer así un poquito más redondeado. Para que quede mejor acabado. ¿Veis? Un trocito. Lo que vamos a hacer es pegarlo por aquí. Para reforzarlo. Vamos a pelárselo por aquí. Y le vamos a poner por aquí. Para que quede bien reforzado. O así. O así. Como quedáis. Así que le vamos a poner bastante silicona. Por todo. Y así nos quedará mejor reforzado. Para que no se nos haga. Apretaremos bien. Y si hace falta que le pongáis más silicona. Pues le vais añadiendo más silicona. Yo aquí me queda un poco suelto. Y le voy a pegar un poquito más de silicona. Eso es como vosotros lo vayáis viendo. Si necesitáis más silicona en un lado. Pues le vais poniendo. Sobre todo que quede bastante fija. Que no se mueva. Porque si no. Se os despegará. Así que lo vamos a dejar aquí un ratito. Y luego podéis ir poniéndolo de lado. ¿No? Que más os guste. Yo también lo voy a poner por este lado. Y por el otro. Se lo voy a enganchar bien. Y ahora pues aquí ya la tengo. La he pegado bien. Ahora me queda bastante reforzada. Y ya me gusta más. La podéis dejar así. O la podéis seguir decorando. Yo he hecho este lacito. También de unicornio. Os dejaré por aquí arriba un enlace de cómo hago yo los lacitos. Para mis niñas. Bueno, para la mayoría no sé quién le pone mucho lazo. Pero la pequeña todavía hago un lacito y le pongo. Y os explico cómo los hago yo. Y bueno, esto es opcional. Yo le voy a poner aquí un lacito. Y bueno, así que se lo voy a enganchar. Y listo. Ponemos por aquí. Y se lo voy a poner aquí a un ladito. Pero esto, como os digo, es opcional. Yo pues para que le haga un poquito conjunto con la diadema. Pero esto es opcional. Vamos por aquí. Y ya lo tenemos. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado esta corona. Ya habéis visto que es muy sencillita de hacer. Pero queda monísima. Va a parecer una princesita. Pues si os ha gustado, ya sabéis. Dejarme un like. Y suscribiros a mi canal Los Caprichos de Mónica. Para no perder ninguno de mis tutoriales. Y activar la campanita. Así os llegará cada vez que yo subo un vídeo. Os llegará un mensaje. Y siempre estaréis al día de cuando suba un tutorial. Ya que intento subir tutoriales durante la semana. Intento subir dos tutoriales. Pero a veces me es un poco imposible y solo puedo subir uno. Y exactamente no os puedo decir si subo los martes o los jueves. Es cuando puedo. Y cuando el tiempo me lo permite. Así que por eso está bien que os suscribáis al canal. Y así siempre estaréis al día. Pues os mando un besito enorme. Muchísimas gracias por estar aquí a mi lado. Y nos vemos muy pronto aquí en mi canal. Adiós. 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 Adiós.